Hola, muy buenas a todos, aquí MLWN3 estoy comentando un nuevo vídeo, por fin estamos aquí en un nuevo vídeo, después de un montón de tiempo sin subir nada, y bueno, como veis es un vídeo de Skyrim, un vídeo sobre un juego que nunca he subido al canal, y simplemente lo traigo porque he descubierto un mod, que es como una campaña nueva, está bastante bien, no la he jugado aún, pero he leído cosas y tal, y tiene muy buena pinta, bueno, para empezarla debemos, bueno, dejaré en la descripción de que va y tal, y donde la podéis descargar, y bueno, para empezar tenemos que ir a Riften, ¿vale? y buscar a este hombre, Halmar, si habéis instalado bien el mod, como veis, el tío habla en inglés, os podéis descargar también un pack de traducciones, ¿vale? para que no salga todo en inglés, por lo menos los subtítulos que estén en español, bueno, pues tenemos que hablar con él, y aquí empieza la nueva campaña, que se llama False Car, toda la información, como digo, está en la descripción, y vamos allá a empezar una aventura, que muchos de vosotros seguramente no conocéis. Bueno, parece que está hablando sobre un mito de una mina o algo así, que ha visto a unos mercenarios, bueno, como veis, estas voces que oís no son las originales del juego, porque está hecho por gente que ha creado este modo, o sea, no es por profesionales, los creadores oficiales de Skyrim, y eso la verdad es que está muy muy currado. Bueno, y como siempre, seguro que ahora nos hace ir ahí, donde hay un problema de cojones. ¿Ves? Ya estamos aquí, como siempre. Esto es lo que yo preguntaría, la verdad, pero qué coño, pero bueno, hemos, nos hemos enfrentado un dragón, se supone que si nos hemos pasado la campaña de este juego, estamos preparados para esta campaña. Vamos a ver qué dicen. Vale, era para salir, pues voy a empezar. Vale. Vamos a ir a empezar Falscar. Ahora nos iremos a otro especie de mapa, que no es el original de Skyrim. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Encuentra en la mina tal. Vale. Si no encontráis al tipo este, porque yo he estado, la verdad, media hora para encontrarle, dad una vuelta por aquí, salid de la ciudad, volver a entrar, pero normalmente la primera vez suele estar aquí, apoyado en este poste o en este. Y en el momento que entras ya te empieza a hablar. Bueno, vamos allá, a ver. Me he comprado un caballo antes de entrar en Riften, supongo que lo tendré aquí. Obviamente este mod solo está para PC, porque en consola no se pueden poner mods. Así que no os hagáis ilusiones. La verdad es que este juego es un juego que es bastante largo y que yo antes, pues no me gustaba mucho, pero cuando lo empecé a jugar así en serio, me vicio un puñado hasta que al final empecé a bajarme mods y tal, y ahora pues estoy enganchadísimo. Vamos a ver, es por aquí. Estoy grabando por primera vez, así también para probar, a 1080, a 60 FPS. Aún no he subido ningún vídeo. Vamos a ayudar al tío este. Voy a matar al mago este. Talmord. No me pers... Vale, pues todos muertos. No me interesa nada de lo que tienes por aquí. Bueno, pues vamos a empezar la campaña de Falscar. Primera misión de la mina. Tenemos que investigar. Vamos a ver. ¿Se ha petado esto? Ah, vale. Se ve que con el mod este no puedo acceder a las misiones de Skyrim. Voy a cambiarme las armas. A ver. Ya está. Muere. Bueno, tengo un mod también que es para llevar armas infinitas porque, como ya sabéis, con el peso hace que no puedes llevar más armas. Me he puesto un mod que permite llevar todas las armas que quieras porque la verdad es que eso de ir todo el rato a guardarlas es un rol. Esta arma la consumes... Hostia, el mando se ha desconectado. Bueno, estoy jugando con el mando de Xbox, así que no me digáis que estoy jugando en Xbox. Esta arma, como decías, la consigues más o menos por el final del juego, en una tumba de estas, bajo tierra, de las cuales te pones a investigar. No sé por qué se desconecta el mando. Voy a ver un momento. A ver. Está bien. Muere. ¡Joder puta! Bueno, si queréis, si no sabéis cómo se instala este mod, puedo hacer un vídeo. Pero os recomiendo que os bajéis un programa que se llama Nexus Mod. En la descripción, en la página donde lo he descargado que os pondré, está la descarga de este programa. Que te instala automáticamente el mod y puedes instalar a partir de ahí todos los mods ya que quieras. Y los instala automáticamente, sin tener que modificar archivos, si no sabéis qué hay que tocar y tal. Es bastante fácil. A ver este libro. Es un hechizo. No. Ah, soy una rata. Robo todo lo que encuentro. Paso de abrir cofres. Ya lo haré cuando tenga tiempo. Voy a ir lo más rápido que pueda, ¿vale? Porque estoy empezando. Esta es la primera vez que entré en esta mina. Y seguramente lo voy a tener todo por hacer, así que si me pongo a hacerlo todo, voy a estar aquí 20 minutos en cada parte. No pretendo subir toda la campaña, aunque sí veo que hay bastante gente que lo sigue y tal. Subiré toda la campaña. Pero por lo menos una introducción así a lo que es false card. Porque tampoco lo he jugado. Tampoco sé si de verdad vale la pena. Pero por ahora, básicamente son más misiones y esto se agradece. Que sea gratis. Bueno... Este estaba forrado, ¿eh? Esta arma... Como yo digo, con este mod puedo coger todos... Todos los armas que me dé la gana. Yo creo que lo único malo de este mod es que está en inglés. Aunque es un inglés bastante fácil. Y lo bueno es que está subjetivo en español. Pero esto no viene con el mod. Ya digo que es otro mod que tienes que instalar sobre el mod. Bueno, parece que vamos a tener que entrar en el mundo de los enanos. La verdad es que hay bastantes misiones sobre esta parte del mundo de Skyrim. Y todas son bastante parecidas. A mí personalmente no me gusta mucho este tipo de misiones. Me gustan más las del principio del juego. O las secundarias. Estas son un poco más aburridas. Pero bueno, supongo que Falscar se supone que está en una isla... ¡Hostia puta! Está en una isla con nuevas... Cuevas y nuevas cosas por hacer. Vamos a ponernos el grito de aliento de fuego. Y vamos a probar el pergamino que me dio un... A ver... Quítate el arma esa. Las flechas fuera. Y esto también. Esto... Vale, no sé cómo funciona la mierda esa. Así que voy a poner las llamas. No puedo poner... Vale. Tío, ¿en serio? Esto lo puedes ver. Puedo poner un arma así. De una mano. Que tenga bastante daño. 20, 22. Esta es de una mano. Pues... Creo que lo voy a poner esta. Y voy a curarme un poquito porque esto... Estoy a punto. Estoy en las últimas. A ver... Curación. Estos tipos no me gustan nada. Siempre... Están tocando la polla en todas las misiones que aparecen. Toma ya. Al viento de fuego. Esto seguro que se usa para una misión. Cosas raras... Siempre sirven para algo. Vale. Completado. Averigua lo que hace el léxico. Vale. Activar el pedestal. Hostia. Vale. Hay que apretar varias veces. Parece que ya está. Ah, esto parece más o menos como... En el anterior juego. Una puerta. Entre dos mundos. Bueno, pues aquí empieza realmente... El mod. Supongo que será el nombre del actor del mod. Alexandre Valcesi. La verdad es que está bastante bien currado. Parece hasta original. Hostia. ¿Por qué decía un portal? ¿Por qué decía un portal? ¿Qué viajero? ¿Qué viajero? Vale, pues parece que nos quiere detener. Pero si le ayudamos... Nos perdonará la vida. ¿Estamos? Esto parece que son los bandidos, ¿no? Estaba haciendo algo. Vale, ¿eres el único? Pues ábreme. Mi culpa. Bueno. Vamos allá. Aquí empezamos. Parece que aquí entramos ahora en otro mundo. Otra isla. Se supone que es una isla Falscar. Otro mapa. Vamos a ver. Ahora supongo que no nos saldrá aún. Estamos en la misma cueva, pero parece que está al revés. Un poco distinta. Se nota que es un mod, porque en el juego normalmente siempre está lleno de cosas por aquí. Por ahí tiradas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. Parece que ahora sí que estamos en Falscar. y el tipo este que hace. Y el tipo este que hace. Aquí estamos. Como veis, como veis, chicos, esto es el nuevo mapa. La verdad es que tiene una pinta bastante sencilla, pero seguro que está muy currada. Como veis, no es para nada una mierda. Está bastante bien. Vamos a ver. El tío este se ha bogeado o algo. Vale, estos son las misiones. Ya puedo ver las misiones de Skyrim. Esto se supone que... Bueno... Si veo que estoy mucho rato así, cortaré el vídeo y... Y empezaré. A ver. Voy a volver atrás. Entra, maricón. Pasa al otro lado, coño. ¿Qué estaba esperándome? Dominio de Ambar. Vale, ahora ya está. Mis disculpas ahora, claro. Vamos. La verdad es que se nota que es un mod y no es el original porque, como veis, los pasajes están así como hechos muy rápidamente. Aunque, no tiene mala pinta. Está bastante bien. What the fuck? Desaparecido. Bueno, y como siempre, entramos a las cavernas de debajo de Skyrim. Esto estaba clarísimo que iba a pasar, ¿no? ¡Hostia! Menudo... Buf, chaval. Bueno, se puede perdonar. Vamos, seguimos. Vale, vale. Tranquilo, men. Me guardo las armas, ¿no? Hostia, no lo había visto, tío. Yo ni lo que me ha ganado. Joder puta. Pero, ¿por qué se lo vienes a por mí? Voy a por él. Él es quien me ha mandado aquí. No. Pues... ¡Ah! Bueno. Este parece que es bastante... Bueno. Dios mío. ¡Hombre! Bueno, aquí parece que hay variedad de especies. Está aquí los gatos. Los trolls. Las salamandras estarradas. Los nórdicos. Espérame, tío. Tienen aquí... Un montón de dinero. Vale. Hemos salvado al tío este. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que podrías saber? ¿Qué es lo que podrías saber? Ellos querían saber sobre algún key. Y cuando descubrieron que no sabía nada. No sabían nada. Estaban en la riqueza. Estaban en la riqueza. Estaban decidiendo lo que hacer con él. Cuando ustedes dos aparecen. Y pudieron encontrarlo. Y podrían encontrarlo por eso. Agnor, debes saber sobre esto. Voy a tener un amigo aquí. Voy a tener un amigo aquí. Tú vas a casa y tengas un descanso. Gracias por salvarme. ¿Cómo que se lo dirás a tu amigo? A mí me has dicho que cuando lo encontremos me voy. ¿Cómo se aprovecha de la situación? Bueno. Si le da una recompensa. Pues la verdad es que. Eso estaría. Eso estaría bastante bien. Déjame pasar, coño. Bueno. Pues ya hemos completado la primera misión. Así que. Hostia. Pero que rayada. Así que. Seguramente. Dejé. Por aquí. Más o menos. El primer capítulo. Si os ha gustado. Y. Os hay intriga. Eh. Podéis seguir viendo el segundo vídeo. Eh. Subiré. Más o menos. Intentaré subirlos cada semana. Una. Un vídeo. Y. Y nada. Espero que os guste. Y. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.